Hola conjuritas y conjuritos. ¿Qué tal? ¿Ustedes creen que existan las maldiciones? Mucho se ha hablado de ellas. Ya sea en los números, días, personas, lugares, situaciones, etc. Es por eso que hoy les presentamos la primera parte de un top de las 10 películas más malditas del mundo. Empecemos. Número 10 El hombre que mató a Don Quijote. Se rumora, que hay una maldición que alcanza, a los directores que tratan de adaptar, Don Quijote, a la pantalla. Orson, Wells, comenzó la filmación de la clásica historia, en 1957. Pero el proyecto, terminó arruinándose debido a las crisis financieras. Es por ello, que Wells, tuvo que dejar de rodar cada cierto tiempo, para trabajar de actor, o director, solo para poder reanudar la filmación. Sin embargo, Wells, murió en 1985, sin haber terminado la película. El conocido Terry, Gilliam, director, y animador de, Monty, Pitón, en el 2000, empezó a trabajar en, el hombre que mató a Don Quijote, con, Johnny, Deep, como protagonista. Durante el rodaje de esta película, continuó la mala suerte. Al poco tiempo, una lesión severa en la espalda, acechó al actor que interpretaba, a Don Quijote. Jeanne, Rochefort. Y finalmente, una riada arruinó todo el paisaje de la ubicación, y dañó al equipo. Todos estos acontecimientos costaron 16 millones de dólares, y ocasionaron que, el proyecto, se quedara estancado casi una década. En el 2009, Gilliam, anunció que reanudará el proyecto con diferentes actores, pero la financiación nunca se reunió. Terry, Gilliam, ha intentado por 10 veces, llevar a cabo el film. Pero en cada vez, ha tenido algún tipo de inconveniente. Sin embargo, él no se rinde, y siempre lo sigue intentando. Según declaraciones suyas, quiso continuar la filmación, el 29 de septiembre, del 2014 en las Islas Canarias. Gilliam, ha dicho. Es obsesivo, desesperado, patético, tonto. Es este crecimiento, este tumor, que se ha vuelto parte de mi sistema, que tiene que salir, si voy a sobrevivir. Número 9 Rebelde sin causa 4 de las estrellas de la película James Dean Sal Minio Nick Adams Y Natalia Ward Murieron de forma inesperada El 30 de septiembre de 1955 Dean Conducía su recién adquirido Porsche 550 Spider A Dean Le gustaba conducir a Altas velocidades En este viaje particular, fue detenido por la policía, y le pusieron una multa de tránsito, antes de dejar que siguiera su camino. Dos horas más tarde, se vio envuelto en una colisión con otro coche. Dean Murió en el acto. Tenía 23 años, y Rebelde sin causa, aún no estaba en los cines. El coprotagonista de Rebelde sin causa Nick Adams También murió en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue descubierto por su abogado, en su casa, el 7 de febrero de 1968, después de que no se presentó a una reunión por la noche. La causa de la muerte, fue un suicidio accidental. Menos de 10 años, después de la muerte de James Dean, el actor, Sal Mineo, fue apuñalado en un callejón, detrás de su edificio de apartamentos, y murió en el acto. Un repartidor de pizza, fue arrestado, y condenado por el delito. El hombre, que finalmente confesó el asesinato, no coincide con ninguna de las descripciones de los testigos, y afirmó que no tenían idea de quién era Mineo. Se cree, que, el verdadero asesino nunca fue atrapado, y el motivo de su muerte, sigue siendo un misterio. En 1982, Natalie Wood, también murió en circunstancias misteriosas, durante una escapada de fin de semana, con su esposo, Robert Wagner, y el actor, Christopher Walken. Inicialmente, se dijo que Wood, murió por ahogamiento accidental, pero el caso ya ha sido reabierto. Ninguno de los principales actores del film, Rebelde sin Causa, vivió más allá de los 43 años. Número 8 Vidas, Rebeldes Este largometraje, contó con cuatro estrellas protagonistas, Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, y E.G. Wyach. Curiosamente, fue la última película de tres de ellos. Clark Gable, murió 12 días después del estreno, víctima de un ataque al corazón. A pesar de que sus familiares aseguraron, que se encontraba en excelentes condiciones de salud. Un año más tarde, le llegó el turno a Marilyn. Quien, como muchos saben, tuvo una muerte misteriosa. Por último, Clift, perdió la vida en 1966, después de años de abusos de drogas, y alcohol. Ellie Wyach, fue, el único actor, que sobrevivió hasta el 2014, y murió de causas naturales. Maldición, o, coincidencia. Número 7 Fitzcarraldo Fitzcarraldo, es la historia de un carismático varón del caucho, el cual arrastra un barco de vapor, sobre una montaña. En esta ocasión, se trata de una producción condenada, y ambiciosa desde el principio. Fue filmada totalmente en la selva peruana. Klaus, Kinski, era el encargado de interpretar el papel de, Brian, S.N.A., un irlandés amante de la música, que, está decidido a llevar la ópera a las selvas de Perú. Kinski, reemplazó a, Jason, Robards, que tuvo que abandonar el proyecto, por padecer disentería durante el rodaje. Debido a eso, el director, Werner, Herzog, tuvo que reescribir los papeles principales, y volver, a, rodar los cuatro meses de trabajo ya realizados. Además, la selva donde tuvo lugar el rodaje, estaba plagada de peligros. Hay historias sobre extremidades hinchadas, apéndices llenos de pus, y dos de los extras, nativos de la selva, fueron atacados durante la noche. El rodaje se realizó en uno de los veranos más secos. Y gente de la tribu de, Amahuaca, realizó un ataque rápido, sobre el campamento de la película. En esa incursión, una mujer recibió el disparo de una flecha en el estómago, y a otro hombre, le dieron en la, arteria carótida. Afortunadamente ambos sobrevivieron. Tuvieron dos accidentes más, en el que cinco personas resultaron heridas, y una paralizada. Además de la muerte de una joven india, que se ahogó después de coger prestada una canoa sin permiso. Entre los más de mil extras que se utilizaron en la película, varios murieron debido a, alguna enfermedad. Un maderero peruano, fue mordido por una serpiente venenosa, y él mismo, tomó la drástica decisión de cortar su propio pie, con una sierra eléctrica, para evitar que, el veneno se propagara. Todos estos eventos, fueron salpicados con berrinches diarios de, Kinski. Las explosiones de ira del actor, eran incomprensibles, y aterradoras para los indios nativos. Tanto, que, en un momento de la producción, un jefe local, se acercó al director, y se ofreció a que Kinski, fuera asesinado. Aún así, después de todos estos incidentes, Fitzcarraldo, fue milagrosamente terminada, y, Werner Herzog, ganó mejor director, en el Festival de Cine de Cannes. Número, 6 El Mago de Oz Este clásico, fue, en su día, una condenada producción de Hollywood. Para empezar, había cinco directores, cada uno con diferentes visiones, a la cabeza de la película, y no menos de 17 escritores, entre, ellos, el poeta, Ogden Nash. Una vez que, El Mago de Oz, se comenzó a filmar, hubo una serie de contratiempos en el set. El hombre de lata original, interpretado por el actor Woody, Edson, tuvo que dimitir, después de una reacción alérgica, al polvo de aluminio utilizado en su traje, el cual, hizo que sus pulmones fallasen. Este, fue reemplazado por, Jack, a ley, quien también tuvo una infección en el ojo por el maquillaje. La bruja mala, interpretada por, Margaret, Hamilton, sufrió quemaduras graves durante el rodaje de una escena, en la que, estallaba en llamas. A su doble de acción, no le fue mucho mejor, ya que también se quemó, mientras la, actriz, Hamilton, se estaba recuperando. Otro accidente que sucedió, fue que los cables que sujetaban los monos voladores, también se dieron, lo que hizo que varios actores, se estrellaran contra el suelo. El perro, que interpretaba al fiel compañero de Dorothy, Toto, se portaba mal, toma tras toma, e incluso, llegó a romperse una pata, cuando uno de los guardias de la bruja, lo pisó accidentalmente. El mago de Oz, se consideró un fracaso en su lanzamiento inicial, pero gracias a la televisión, actualmente es parte de nuestro ADN cultural. En la segunda parte, continuaremos con el recuento, del resto de las películas malditas, debido a lo extenso del video. ¿Qué les han parecido hasta ahora, estas películas malditas? Si ustedes las han visto, ¿han notado algo extraño en ellas? Prepárense para la segunda parte, que se pondrá, aún mejor. Mientras tanto, esto ha sido todo por el momento. Les deseamos excelentes pesadillas, y... Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!